Hola, mi nombre es José y les quería pedir una ayuda porque como yo todavía tengo el cáncer que se me ha regado para el pulmón Soy la mamá de José Ramón Él tiene cáncer en los pulmones y tiene agua también en otros pulmones y pues necesitamos ayuda para ir a San Salvador porque tenemos que pagar transporte para ir a San Salvador son 100 dólares que tenemos que estar pagando cada vez que vamos y también tenemos que ir a exámenes, cosas así entonces si no tenemos para ir a San Salvador ya no podemos seguir yendo porque no tenemos para ir allá a San Salvador y necesitamos ayuda ¿Y el costo de ir a San Salvador por lo menos 100 dólares? Sí, 100 dólares porque le hemos preguntado a otras casitas pero cobran más pero hay unos que cobran 100 dólares Sí, miente, ellos son de escasos recursos y ellos aquí alquilan, no crean que haya tenido porque hay mucha gente que me dice, mira, hay la casa que tiene mil escasos de recursos, ellos alquilan acá, veis ellos alquilan acá, así ellos están alquilando la fiesta Así como miente, aquí estamos nuevamente donde el muchacho que le dije que iba a venir que él está padeciendo de una enfermedad prácticamente muy grave entonces aquí le hacemos una entrega a la señora, a la mamá de ella y para los gastos que tienen porque yo sé que esto casi no es nada pues porque ellos se disolen una ida a San Salvador entonces le hago la entrega de 200 dólares ahí en algo así que le vamos a dar y esperamos que si sea ahí el apoyo y esperamos que también directamente le dan ayuda a ellos porque lo necesitan de verdad así que me despido mi gente y gracias por ver el video Besos ¡Gracias! ¡Gracias!